Bueno, buenas tardes, soy el cuentacuentos Abraham Enrique, tengo 7 años de edad. Hoy les voy a contar el cuento de la goza mayor. Juan Evo celebra una fiesta en su casa. La fiesta era la fiesta de un mes después de Navidad. No era tan divertida como una fiesta de Navidad de verdad. Porque no había Santa Claus y además nadie llevaba gorros de fiesta. Los invitados eran Willy de Pooh, Piggy, Tango y Rito. Y todos querían ser muy amables. Me encantan las fiestas sencillas, digo Cango. Me alegro de no tener que llevar uno de esos gorros de papel de jubil. Nadie sabía qué decir hasta que Rito dijo. Lo que todos pensaban cómo me gustaría que aún fuera Navidad y a mí, dijo Piggy, a mí también suspiró Willy. A Conego no le gustaba que sus invitados estuvieran tan tristes y se le ocurrió una idea. Desapareció y volvió un momento después con un regalo. Yo lo guardaba para una ocasión muy especialista. Gracias. 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 Gracias.